No me está hundiendo nadie Ahora sí voy a saltar Ay, 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 culito Qué feo que me caiga Ay, esta piedra Pero lo bueno es que mi mamá no me dio Ahora sí me voy a ir a comprar en la tienda No, espera, espera, espera Solo tengo 15 centavos ¿Para qué me servirán estos pinches 15 centavos? Ese José que se llevó toda la plata Le voy a preguntar dónde está Aquí está el milerón Pudiendo anotar en el celular mismo me dan el papel Ahí la contraseña mierda que nos coge 0900 No, estas células no es del José Ay, qué tonto que soy, David Porque eres tonto, hijo Él me dejó, pues, encargando para irse a Otavalo Ay, mejor me voy a ver ¿Para cuántos asados me alcanza con estos 15 centavos? Me voy, mejor ¿Por qué estas colas eran bien caras? A unos 50 A unos 25 Pero dice Club Cerveza Aquí está la cola B ¿Pero qué voy a comprar sin azúcar? Si no tengo ni plata, si tengo solo 15 centavos Mejor me voy a otra tienda a pedir fiado Para fiar me sonríes Me va a tocar hacerle reír al vendedor Y para pagar, llora No llora de nunca Así ¡Ven, dame! No hay nadie, hijo Así, sobas, aden, sobas Me voy a pedas de guardia A ver, ¿qué le doy, mijito? ¿Qué le doy? Vecinito, quiero todo ¿En serio? Pero todo fiado ¿Cómo le voy a fiar? ¿Acaso no leíste ese letrero que está ahí? Sí, pero le voy a hacer reír a carcajadas A ver si no quiero que me des de pancito ¿Este pancito? Este café Esta bonera Hombre, tonto, caso que es café Es alcohol ¿Qué quieres, chumaste? Pero eso sabe tomar mi papá Desayuno sabe tomar esto mi papá ¿En serio? Sí Pero a vos no te vendo A ver, dime, ¿qué quieres? ¿Qué más quieres? Una cubeta de huevo Ah, una cubeta de huevo Estos platitos, deme, ya está llegando mi boda ¿Cuántos años tienes? Trece No estabas mintiendo vos Este tequila Hazme la cuenta, hazme la cuenta ¿Solo en tus dos? Pero esto también, haz las cuentas, coge los precios y esto Ya, ya, ya te voy a dar la cuenta, ya, espera, espera Bueno, un pan Cinco dólares Come su agua, no ha de saber ni sumar Este plato Bueno, digamos que cuesta cada uno a diez dólares Bueno, ¿cómo se ve? Medio tontico ¿Qué más dijo? Esa tequila Bueno, agreguemos Supongo que ha de ser para el papá A ver, veinte dólares A ver, ¿cuánto dije? Cinco dólares, diez dólares, más veinte ¿Cuánto era? Me están fallando las matemáticas Ay, no, aquí ha estado calculadora Niño, niño ¿Qué paga, joven? Treinta y cinco dólares Ya, pero me está haciendo una estampa, señor Ah, supongo que me va a pagar de esa gelatina también No, 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 yo le voy a dejar estar ¿Cómo está? ¿Cómo va a dejar todo ahí? Ya se comió Apure, coge, coge y págame rápido Ya, ya, apure, bien, tenga Son treinta y cinco dólares Yo, ¿qué va a salir treinta y cinco dólares en esas tonteritas? Ya, pero yo le dije que, que le, que me deje fiado ¿Qué le va a estar dejando fiado? Pero este si no tiene plata, ¿para qué venga? ¿Cuántas son? No consigue clientes Y esto también, ya se comió Apure, pague el dólar Este ya le vengo a pagar más luego Dólar, apure, ahorita No me da, pues, el vuelto del billete de cinco ¿Cuál billete? Billete blanco le di ¿Qué billete, pues? ¿Vos quieres mentirme? No, vaya, vaya, vaya De mi cena, no le quiero ver aquí Solo a fiar, vente Ahora sí, por llevarme, ahora sí Ay, 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 tonto, dame Ah, ¿por qué desperdicias la gelatina Pudiendo darme a mí, tonto? Ya te di Ya, rápido, mis cinco dólares Vos primero te llevas y yo no como nada ¿Qué? Cinco dólares y yo no me lleve nada Yo solo tengo papelito Ahí Ahora por lanzarme no sé lo que quiera Gelatina, cola, orina ¿Qué era? Era bolo de jugo nomás, tonto Mejor vamos a fiar ¿Dónde vamos, pues, a ir a fiar? Si ni un huevo no quieren hacer fiar estos codos Así, hasta la... No estarás viendo, ve Vení, vení, te digo una cosita Aquí ese vendedor es medio tonto, ve ¿En serio? Una gelatina, le dije que me fíe Ese creo que me regaló Ese vendedor es medio tonto Pero ponte pilas, ven, vos, ven, chaga acá a esta tienda Y amagas que estás cogiendo todo ¿Todo, todo? Sí, todo, de ahí De ahí no le pagas nada Le dices que él te haga fiar, no, ve Mejor compro todo, ¿no? Sí, ven, chaga, ven, chaga Este te vendedor es medio tonto, ven, chaga Ya, me cae ¿Me ha de mandas pateando a mí? Golpe a la puerta, golpe a la puerta Pero si no hay puerta Pero a ti, ¿verdad? ¿A ti? Sí ¿No suena? Es mejor, échale, échale, échale Si no, vecindito Tiene pan, colita Chupetito, vasitos Para fiarme, sonríes Ay, ¿dónde va a estar a mi cosquilla? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? No me río por ninguna parte Ay, me voy a reír de ganita mejor Para que me haga fiar todita la tienda Pugito abierto ¿Va? No A vender Llevaré, Marí Para mis alchipapes No, mejor no Huevito para que diga Que las gallinas ya han nacido Puedo los huevos No Agua Si tengo en el grifo A ver, que llevo Ya se, plato para mi boda Esto sera necesario Niño Vendame un chicle Osea quiere un chicle y esta ahi Manoseando esos platitos desechables Ah no 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 no, ese pulping Que esto? Si estaba vacio Ya le pago sus 5 centavos Por eso esto no mas me va a hacer problema y va a llorar Ustedes no eres hermano de un chiñito que estaba aqui No y me he ido a china Ni se de quien me estas hablando Igual yo soy adoptado Vendame un chicle rapido Por un chicle esta veniendo, yo vendo desde 5 dolares para arriba no mas Ah yo tengo 10 dolares 10 dolares tienes, ya patroncito joven Que quiere? Le limpio los zapatos tambien, escoja lo que sea Un papel Plato para mi boda Tacarín Aceite grande Cola A ver que es esto? Azúcar blanca Tal vez no quiere mayonesa tambien Para que haga sus salchipapas En serio no Que es esto? Vinagre A ver Y que verdita de huevos Le hago la cuentita joven A ver A ver A ver A ver Si todo? Si todo Ya ya ahorita No tengo ni plata Que dijo? Nada Tal vez deja fiadito Otro que me viene a fiar Que le voy a hacer a este huevo No vaya vaya de mi tiene Corra, corra, corra Pero deme las cosas No, no, no tiene ni plata Aunque a hoy el cliente debe dar un chiclecito Como? Si no tiene ni plata Si ni me esta comprando la cola Razón que no tiene cliente es porque a los clientes le manda paseando Como le va a dar? Ay, aunque me llevo mirando No, no A vender Otra vez tu Ay, ay, ha sido en la misma tienda